Bueno, señores, hay más, más y más del contenido de este espacio. Reapareció Danilo Medina Sánchez. Retornó al país y acudió a una misa que tenía en Santiago Abel Martínez por el novenario de su madre. Entonces Danilo en esa reaparición dice que está optimista, que está optimista con su recuperación. Entonces, él dice estar muy satisfecho del avance que muestra en la recuperación de su salud. Hay que recordar que Danilo Medina está afectado de cáncer de próstata y que él, pues, ha estado tratándose en Estados Unidos. Y que, según ha manifestado, está muy, pero muy bien en su recuperación. Esto lo ha dicho Danilo Medina en Santiago de los Caballeros. Él estuvo en Santiago en el velatorio o en la misa que se hizo con motivo del novenario de la madre de Abel Martínez. Ahí estuvo Danilo Medina, estuvo, pues, hablando con los periodistas sobre su estado de salud. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Danilo Medina? Dice él que sigue mejorando bastante. Esperemos que siga mejorando, así como dice él, bastante, que sea, pues, una mejoría sustancial y que pueda pronto estar ya reintegrado con normalidad a todas las actividades. Entonces, él está mejorando bastante y estuvo, pues, con Abel Martínez en este momento. Y también se ve en la foto, además de Danilo Medina con Abel Martínez, se ve el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado. Esperemos que Danilo Medina siga mejorando su salud y que pueda, pues, reintegrarse a todas las actividades políticas que se desarrollan en el país. Y que son muchas, muchas, muchas de las actividades políticas que están, pues, escenificándose en este momento. Y ya la campaña está prácticamente al doblar la esquina.